En sus marcas, listo y empezó el partido, acá en Ñuñoa con el fervor de la gente. Está Rodríguez, puede caer al centro, siempre Rodríguez, la tiene Montillo, bien la derecha, la prefiere con la izquierda, está al centro, no quiere gocear, está en el primer gol, 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 golazo, golazo de la U, golazo de la U, en 14 minutos del primer tiempo del partido, llegó el choque eléctrico, sí, la tocaron todos los que la tenían que tocar, y la Rivey justifica su presencia en el área de Viga, la Rivey era argentino, el ex cerro porteño, en 14 minutos, casi le bota el arco a Garcés, lo gana la U por 1 a 0, este es Enrique, lo persigue Urrego, ahí está el cancerbero, el toque es para Montillo, se mete en el área, Walter Montillo miró de reojo sobre la izquierda, gol, gol, gol de Joaquín, de la Rivey, del goleador, del romperredes, el revulsivo de la U es Montillo, y el que mete los goles es la Rivey, en 27 minutos se repite la dosis, la empezó Montillo, la terminó la Rivey, lo festeja por 2 el argentino, lo festeja por 2 la U que le gana Curicó 2 a 0. Era Magui nomás, levanta en el centro de la parra, atención, entrada del área, le va a pegar a medias, atención, lo quiere Urrego, hasta Rojas, gol, 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 del Pepe, de Rojas, del 13, del Exu de Chile, del histórico, de José Rojas, para cortar distancias y para decir lo que habíamos ratificado, había despertado, tímidamente Curicó, Rojas y el descuento, 1 para Curicó, 2 para la U. Arriba para Ángelo Enrique, muy como la administró, la Huachó muy bien, acá está jugando mucho, viene Rojas, lo viene tomando, me parece que va a cobrar falta, sigue Rojas, sigue así que no pare, viene Montillo, busca la zurda, habilitación, donde está el tercero, gol, gol, de la U, Ángelo Enrique, es linda jugada por la derecha, la Huachó con Maestría, la movió por la izquierda, participó en la Quero Montillo, se quedaron alegando todos y es el tercero, hasta González quedó mirando al guardalíneas. Vamos a ver si tendremos revisión, lo cierto es que vale para la U, es el 3 a 1, acá en Ñuño Ángelo. Este es lo, acá está Franco, que era la espalda, viene el cuarto, el manotazo, gol, gol, y se lleva, pelota para la casa, Joaquín, sí, 3 de la Rivey, ante el manotazo tibio de Garcés, atropellando como un camión desbocado a la Rivey, jornada redonda para el de los ojos azules, 4 para la U, 1 para Curicó, 3 de la Rivey, es goleada Ñuño Ángelo. Montillo se la dejó Manza a Rodríguez, ahora está Espinosa, sigue Espinosa, no dejando de rivales, siempre Espinosa, pasó Espinosa, nadie lo baja, levanta, centro, el quinto gol, la Rivey, gol, de la U, fueron por goles y vaya que los trajeron desde Asunción del Paraguay, bonita incorporación de la Rivey, 4 de él en este partido, 5 de la U, es goleada, es paliza de la U sobre Curicó, 4 de la Rivey. Pasaba, es esto y se acaba, es esto y se acaba, y se acabó no más, 5 para la U, 1 para Provincial Curicó, creo que hemos mejorado muchísimas cosas del partido anterior, donde en el segundo tiempo habíamos entrado un poco dormido, nos hicieron el gol muy rápido, en el final nos habían marcado otro gol y hoy fue totalmente diferente, entonces eso nos anima, nos anima a que lo que viene o lo que esté por venir puede llegar a ser muy bueno y depende solamente de nosotros, ojalá que podamos seguir demostrando este lindo fútbol que jugamos hoy. Cuando dices lo que esté por venir, incluyes el torneo nacional y también incluyes esta ilusión, ¿no?, de la Copa Libertadores, el martes 4 tienen que enfrentar al Inter de Porto Alegre. Sí, se vienen partidos realmente muy complicados para nosotros, tenemos un plantel no muy largo, son muchos chicos por ahí los que están en el banco de suplentes y a veces, ojalá que todos los más grandes podamos estar la mayor cantidad de partidos posibles para asumir esa responsabilidad por la que está pasando el club. Yo siempre digo que los más grandes somos los que tenemos que poner la cara, cuando ganamos son ellos los que disfrutan y cuando perdemos nosotros tenemos que dar la cara. Entonces, ojalá que podamos estar todos bien físicamente para hacer un gran partido el martes, sabemos que es un rival realmente muy difícil, pero bueno, la ilusión la tenemos y más jugando de esta manera, creo que podemos hacer un gran partido. Sí, sí, la verdad que es un equipo en formación, pero bueno, obviamente que no hay tiempo, es un club que exige desde el minuto uno, así que todo el tiempo estamos tratando de mejorar, obviamente hoy es una victoria muy contundente, muy abultada, pero hay muchísimas cosas por mejorar, así que esa es la mentalidad, ya disfrutar hoy de esta victoria y ya a partir de mañana ya pensar en el próximo partido.